Hola en este vídeo les vamos a enseñar cómo crear un producto ya sea por peso o por piezas estos pasos se encuentran en el manual de usuario en la página 29 hasta la 36 presionamos set 04 veces y luego print en la pantalla podemos ver PLU create and edit presionamos print la báscula les va a preguntar por el PLU number que es el número que queremos asignar a nuestro producto en este caso usaremos el número 1 luego print aquí nos pregunta si queremos usar by weight or by count lo cual sería por peso o por piezas escogeremos el número 1 por peso ahora podemos ingresar el nombre del producto presionamos print si necesitamos una segunda línea para el producto podemos escribirla aquí o presionar print para ir al siguiente paso el UPC code es el número que aparece en el código de barras podemos usar el mismo número que en el PLU code aquí vamos a setear el precio por unidad o por libra presionamos print aquí podemos poner en qué fecha caduca si vamos a usar la tara podemos ponerla aquí presionamos aquí o presionar print si no la necesitamos si necesita poner el origen aquí puede ingresar el código o presionar print si vamos a usar ingredientes en este producto podemos escribirlos aquí o presionar safe para terminar este es solamente una prueba no se preocupe por el código de barras él aparecerá cuando esté en el modo de ventas ahora vamos a crear el producto por peso escogemos el PLU number luego print luego print escogemos el número 2 by count ponemos el nombre presionamos print si necesitamos una segunda línea la podemos escribir aquí o presionar print y repetimos el mismo proceso hasta llegar al final aquí podemos indicar cuántas pesas van en el paquete en este caso yo solo voy a poner una una vez que hemos terminado presionamos save una vez hemos terminado podemos presionar escape dos veces luego set y volvemos al modo de ventas que nos vemos en el próximo vídeo y